Carlos Atián se encuentra en Miami Break News nuevamente, es amigo de la casa y empezará desde hoy un día muy especial a cocinar a fuego lento. Carlos, ¿cómo te sientes? Estoy emocionado, sobre todo con toda la gente hermosa que se ha dado cita. Para mí es un momento sumamente especial por varias razones. En primer lugar, porque me saca de mi zona de confort. Es algo con lo que me identifico muchísimo. Trabajé como cuatro años como mesero. Y la verdad, emprender un rumbo distinto o alternarlo con lo que hago habitualmente en la televisión me da mucho gusto. Hay que hacer de todo en la vida. Para mí siempre fue eso. Yo sabía que yo volvería a lo que el mundo de la hospitalidad no sabía que volvería por la puerta ancha, como ha sido el caso de a fuego lento. Y estoy emocionado porque a las familias del Doral le vamos a dar algo rico, algo delicioso, música en vivo. Les vamos a dar eso que tanto hacía falta aquí en la ciudad. Un ambiente familiar y un ambiente único. La verdad que sí, estoy contento. ¿Qué cocinas a fuego lento? A fuego lento se cocina todas las carnes rojas y también el cerdo mayormente. Cocinamos toda base de leña. Eso es lo bueno, lo característico de aquí. Y también nuestro pork belly. El pork belly horneado, a diferencia de los otros pork belly, este horneado lo hacemos. Demora casi 24 horas y va por diferentes procesos. Pero estamos emocionados porque la gente va a degustar comida rica como tanto queremos. Diariamente de 11 a 10 de la noche y los fines de semana hasta las 11 de la noche. Esperemos que ya en la segunda etapa de a fuego lento podamos extenderlo un poquito más. ¿Para qué? Pues para poder tener música hasta más tarde y que la gente pueda disfrutar de un ambiente nocturno bueno.